Gustavo Adolfo Ángel López, quien fungiera como jefe de la Policía Municipal, durante la gestión de Mariano Santana López como presidente municipal de Juchitán, murió a manos de individuos armados que lo secuestraron. Los restos desmembrados del exjefe policial fueron localizados cerca del monumento a los héroes del 5 de septiembre, en la avenida 16 de septiembre en Juchitán. La policía informó que los autores de ese secuestro y asesinato dejaron un mensaje en el que mencionan que la víctima habría brindado protección a los delincuentes. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.